Lente Regional, noticias y opinión. El lunes nos enteramos que el municipio de Florencia le cedió, mediante una resolución, la casa comunal a un tercero. Esa es la problemática. Entonces nosotros estamos pidiendo que se revoque eso por parte del municipio. Imagina que el representante del municipio es el actual alcalde. Y entonces, porque nosotros desde hace más de 20 años construimos estas paredes que hay y todo esto, y esto es de la Junta. Y el alcalde estuvo aquí hace más de un año y él se enteró y él nos prometió que iba a hacer escritura a la Junta. Y ahora parece que se la ha hecho a un tercero que no es de aquí del barrio, ni nada vive en otro barrio, creo que en el Torazo. Quiero pedirle al señor alcalde que nosotros necesitamos que nos devuelva, que nos devuelva esta casa lote, o diríamos lote. Porque la verdad que aquí la comunidad, nosotros presidentes de acá últimos, hemos luchado mucho por esta comunidad, por esta caseta, donde nosotros prácticamente también se hizo una marcha de bloque. Porque se construyó en mi administración, el doctor Álvaro Pacheco se me obsequió 22 millones para construir, acabar de construir. Y es tan así que hicimos lo que se pudo con ese dinero. Pero para nosotros es un poco como increíble que muchas veces le hicimos llegar al alcalde que la inseguridad aquí en el barrio de Reservo en cierta fecha era duro. Y cada día se nos llevan una teja de zinc, se nos llevan una puerta. No quiere decir que nosotros tengamos esto abandonado, porque prácticamente nosotros aquí hemos hecho limpieza, aquí hacemos reúnenes, toda clase de eventos lo hacemos acá. Y para nosotros es imposible que a nosotros, esto se lo haya no sé qué, a una tercera persona. Estamos dispuestos a luchar por lo que es de nosotros, de la comunidad, lo que es la caseta comunal. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Raicero y la Edil de la Comuna Occidental hacen un llamado o una solicitud a la administración municipal. El llamado que yo hago es que como ellos están afanados en vender esto, entonces que no se pongan a la gente que no vaya a comprar esto, porque eso ahí hay un fraude. Y nosotros estamos dispuestos a hacer valer nuestros derechos como comunidad y que no vengan aquí que a construir, porque de pronto se puede generar un problema de orden público y el responsable es el alcalde. Que se nos entreguen, que si aquí se hizo, él hizo algo mal hecho, que no había osequeado esto, o eso lo había cedido a terceras personas, nosotros reclamamos por derecho propio de que se nos devuelva, que esto es de nosotros, esto es de la comunidad. Y estamos dispuestos a luchar esto como nos toque, ¿sí? Entonces, si más tarde eso se presenta un inconveniente acá, porque en el momento que llegue una persona a querer apropiarse esto, aquí vamos a estar la comunidad de frente para luchar lo que es de nosotros. Entonces, que se evite estos problemas y que nos digan cómo es que vamos a solucionar esto, porque esto ya las denuncias ya están y entonces vamos al hecho, a lo que tenemos que reclamar nosotros. En Lente Regional buscamos una respuesta por parte de la Administración Municipal ante la denuncia hecha por la Junta de Acción Comunal del Barrio El Raicero, y no fue posible. Sin embargo, tan pronto haya una respuesta o pronunciamiento oficial por parte de la Administración Municipal, lo daremos a conocer en nuestro medio de comunicación. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Everson Moya. Soy Brian Giraldo, informando para Lente Regional, noticias y opinión.